ganar para la siguiente semana, pensar en lo que sigue, ganar cada día más, entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer cada equipo. Gana su partido, no hay equipo invencible, no hay ningún equipo invencible, o sea nosotros pero gano partido en un equipo y deja de pensar en ese partido, o lo pierde o lo único que hace pensar es que requieren los horrores para empezar a necesitar, entonces vamos a paso a paso, el equipo está sólido, está bien, Cholos, son los dos que ganan más con la pauta del torneo, y aún así es necesario, entonces León, de la gente no nos enrola mucho, es un equipo sólido, y nos vamos a beneficiar a todos los jugadores que están peleando, son un equipo campeón, tanto, como rey, está tigres, está chivas, por supuesto, Moreira, por supuesto, el equipo y sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias. A mi me gustaría, no me obsesiona, no me obsesiona, nosotros estamos, también nos la lista no depende de nosotros, nosotros tenemos que ganar y de que los tres equipos van a ganar, nosotros pierda puntos. No me obsesiona, pues sí, si me gustaría, porque no, si el equipo se me merece, porque no podría estar arriba, pero no es una obsesión. Vamos a trabajar con mucha concentración. El partido del sábado, vamos a ir por esos tres puntos, pero dependemos de que nosotros nos dejen puntos en el camino y poder acceder a la posición. Enfrentar al 8, al 3, al 2, al 5, en el 10, si quieres llegar a las distancias, no lo vas a ver en el título de la final, es un acuerdo que se sea. Y sin alcanzar el punto de la pregunta, Miguel, que es el documental, el título de la final para los funcionadores, se mencionaba antes de esta situación que se estaba en un técnico de Z, un técnico que llegó a todo el tema antes de todo, la reinoza no funcionó. Tú demuestras, consideras que no se necesita tener un técnico de Z, no hay que estar en momento. Tienen que mostrar a quién es el dep이나. Los dos técnicos pues trabajamos porque nos damos la oportunidad porque nos damos el movimiento de trabajo. Pero, Builderio, consumos, los dos tipos, como ihr en Abrazos, son dos tipos que laboraron en la situación de su sumuscitividad y su gebrués de historia. No se puede funcionar, nos vemos todos los pasillos de los logros, que casi todos están los dos, que ganaron muchas cosas con los lavadores, que realmente están dentro de esta historia, de esta gran historia, de este plantel. Pero al fin de cuentas, el trabajar donde haya soldado, como no haya soldado, es sin importancia. Yo creo que hay que hacer el trabajo, si se lo dieron a la sociedad, hay que tragar los soldados, y hay que hacer los soldados, si se lo dieron a la sociedad, se lo dieron a la sociedad trabajando. Última pregunta. Miguel, de los cuatro equipos que están involucrados en la pelea por el Lidlano, ¿cuántos siguen a hacer un cierre más difícil en la temporada? Yo creo que todos, mucho partido fácil. San Luis ha sido un equipo con un dolor de cabeza para todos, todos hablan de San Luis, y de repente no, 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 no llega nada, es un equipo fuerte, que se ha salvado, que se ha solidificado, en una idea, obviamente van a estar chivas, con parados y otras, hasta metiendo en la temporada, en el posto central, y nosotros somos una cancha tan difícil como Tigres, pero estamos haciendo los cuatro de arriba, y entonces nosotros, los otros partidos también son, creo que, como lo dijo Ricardo, de repente llegar a esta última fecha, con partidos tan parejos, peleando todos, todos, peleando algo, y es difícil encontrar una temporada de estas, ¿no? Bueno, preguntarle a la gente, a nuestra gente, a nuestra oficina, que está siguiendo en vivo esta constitución de prensa, porque es la última vez que lo van a poder hacer, de esta manera, todos los americanistas quieran seguirnos, quieren seguir viendo esta solución, porque van a seguir, accedan a la página de Facebook, hasta la mecanista, es totalmente gratis, tendrás tiempo real, tiempo limitado de ver todas las conferencias del equipo, jugadores, cuerpo técnico, jugadores directivos, entonces, el que quiera y pueda, solamente ver a la mecanista, metas en la página de Facebook, y ahí vamos a estar, a nosotros. Gracias. Un abrazo, a nosotros, a nuestra palma. Gracias, señores, también tienen una foto nosotros, y siempre la dobles. Gracias. Un saludo, un saludo. Gracias. Un saludo.